¡Puescando súper preciazos de cuaresma en merco! ¡Me encanta! Tomates aladette a $14.99 el kilo, cilantro manojo o elote blanco pieza $3.50 cada uno, bistec del 0 del 7 a $121 el kilo cada uno y camarón coctelero a $157 el kilo. Vigencia el 28 de marzo. ¿Dónde? ¡Súper preciazos de cuaresma en merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Suscríbete al canal!